Yo pensé que me amabas pero solo me engañabas Te alejaste, te fuiste cuando más te necesitaba Ay, ahora busco olvidarte, ya no quiero recordarte Ojalá que nunca en la vida vuelva a encontrarte Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera Ahora que lo pienso bien, ay, eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera Este es su compa Bruno Mora Pa' toda la raza con cariño Creí, yo creí que mucho me amabas Pero era mentira Te alejaste llevándote todo, robaste mi calma Tantas noches de pasión, fingiendo sentir amor Y al final solo me dejaste angustia y dolor Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando De rama en rama, de palo en palo Y cuando quieres, te vas volando Ahora que lo pienso bien, tú eres una traicionera Una linda mariposa que va y se posa con cualquiera La empresa que marca la diferencia Síguenos en nuestras redes sociales